Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a CUICID por organizar otro año más este congreso y permitir nuestra participación. Nuestros nombres son Cristina Borja Tomás, Asunción Ríos Jiménez y Marta García Jiménez y vamos a hablar de las actitudes predatorias de una buena docencia universitaria. Este trabajo parte del proyecto financiado por el Ministerio la formación ética docente de los futuros profesionales de los grados de educación infantil y primaria como elemento de selección, diagnóstico y análisis. En primer lugar, decir que hemos entendido la actitud como el conjunto de predisposiciones que un individuo posee para responder de una determinada manera ante personas u objetos. Y la actitud docente como el proceso que permite al profesional responder de diversas formas en función de las actividades de formación, especialmente las que están relacionadas con su labor profesional. La literatura posiciona la actitud docente como un componente clave para conseguir una docencia de calidad. Una docencia que la Agenda 2030 ya remarca en el objetivo 4, donde señala la responsabilidad de las universidades de impartir una educación de calidad. Esto nos llevó a preguntarnos cuáles son las actitudes predatorias de una buena docencia universitaria. Para responder a nuestra pregunta de investigación, nos hicimos cargo de una revisión sistemática con protocolo en Prisma. Se seleccionaron unas bases de datos en función a los criterios de rigor académico, colecciones de artículos nacionales e internacionales que nos permitiesen búsquedas avanzadas para filtrar los documentos y que estuviesen especializadas en ciencias sociales y psicología. La ecuación de búsqueda se realizó empleando las palabras clave del tesauro de Eric y se completaron con los boleanos AN y OR. Para cada una de las bases de datos se empleó una ecuación de búsqueda. Los criterios de inclusión que tuvimos presentes a la hora de seleccionar nuestros artículos fue que estuviesen publicados en un límite temporal desde 2010 hasta 2023. 2010 porque queríamos que el plan Bolonia estuviese integrado ya en estos artículos. La redacción fuese en inglés y en español para una mayor comprensión que el acceso fuese abierto, que los artículos estuviesen integrados en revistas científicas y que el nivel educativo se contextualizase en educación superior. Tras el cribado de los artículos, la eliminación de los duplicados, nos quedamos con un total de 32 artículos, tantos nacionales como internacionales como internacionales. Estos artículos nos permitieron comprobar que la temática, a pesar de que se ha mantenido estable a lo largo de los años, hemos encontrado un ligero aumento en la actualidad. En la primera fase de nuestra revisión pudimos comprobar que España y México eran los países que más producción hacían de esta temática. Como hemos mencionado, en la línea temporal se ha mantenido estable, pero no ha sido hasta 2020 que encontramos que el ligero aumento que dio en 2014 se ha mantenido. Encontramos que sí que se ha mantenido, cosa que en 2014 no. Otro punto que también vimos es, mientras la lectura de los artículos pudimos dividirlo en dos tipos. Aquellos artículos que buscaban identificar, tenían el objetivo, perdón, de identificar las características de un buen profesor universitario, es decir, identificar las actitudes docentes a partir de la opinión de los estudiantes y de los profesores o de ambos. Y por otro lado, averiguar qué actitudes o prácticas docentes están relacionadas con una docencia de calidad. El enfoque teórico de los autores relacionados con esta temática fueron estos, fueron los que más citaron, citaron a Bravo para definir lo que era la actitud y el modelo teórico empleado fue el de estos autores, los que más se repetían. Como hemos dicho, los artículos seleccionados querían responder a dos objetivos. Por ello encontramos dos tipos de estudios. Aquellos estudios que seleccionan una actitud específica bajo el criterio de los investigadores y por otro, aquellos investigadores que ponen un listado de actitudes y les dicen a sus objetos de estudio que seleccionen aquellas actitudes que consideran que son más importantes o están más relacionadas con una docencia de calidad. Vimos también que en estos artículos, a pesar de decirnos que las actitudes que estaban más relacionadas con una buena docencia o una docencia de calidad, eran aquellas que empatizaban lo que era la parte, una actitud positiva frente a la empatía y las relaciones interpersonales. Pero también podemos comprobar que los autores relacionaban la actitud docente con una docencia de calidad, con una educación inclusiva, si el profesor mantenía una actitud positiva frente a la inclusión, con la integración de herramientas de aprendizaje, como es el caso de las TIC, con un buen clima emocional dentro del aula, con facilitar interacciones en el aprendizaje e introducir modelos pedagógicos. Pero como hemos dicho, la actitud que todos han llegado a la conclusión de que estaba más relacionada con esta docencia de calidad, eran las que tenían que ver, las actitudes que estaban relacionadas con las interacciones entre iguales o con sus estudiantes. Estas conclusiones se han podido comprobar también en otras investigaciones, donde se les da importancia a la parte relacional, de la parte de lo que estamos hablando de las relaciones, como hemos dicho. También hemos podido comprobar que se repetía los estudios donde los estudiantes valoraban por encima de otras actitudes, aquellas que estaban relacionadas con la parte interpersonal, es decir, valoraban por encima aquellos docentes que tenían una actitud positiva frente a la interacción. Luego, por otro lado, también hemos podido comprobar que también se repetía en la valoración de los docentes, que ellos se fijaban mucho más en las actitudes que estaban relacionadas con el desempeño de su labor profesional, como aquella de autogestionarse, y las que estaban ligadas con el bienestar personal. Para concluir, como hemos dicho, las actitudes empáticas y racionales son las que más relación han tenido estos autores, la han relacionado con una docencia de calidad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que tiene un impacto significativo en las relaciones dentro del aula, incluso en la participación de los estudiantes, también en el rendimiento académico, aunque en este punto, el rendimiento académico, el incremento no ha sido muy significativo, es un aumento muy ligero, y el bienestar emocional. Por lo tanto, proponemos desde nuestro trabajo impulsar desde las instituciones de educación superior programas para los profesionales de la educación que se encuentran en activo que aborden el desarrollo de actitudes positivas hacia la diversidad, la dimensión emocional, el trabajo en equipo, las actitudes éticas y comprometidas, ya que se ha demostrado que los maestros más empáticos y más éticos profesionalmente más comprometidos son más adecuados académicamente y socialmente, y también que aborden actitudes positivas que favorezcan estas relaciones, ya que nuestros estudiantes son las actitudes que más han valorado. Para concluir, como hemos dicho, al alimentar o cultivar estas actitudes positivas y empáticas en docentes en activo, podemos promover un entorno de aprendizaje más efectivo y satisfactorio para todos los involucrados. Por ello, es crucial seguir investigando para mejorar las prácticas educativas. Hasta aquí, muchísimas gracias por vuestra atención. Para cualquier tipo de duda, sugerencia o aclaración, estaríamos encantadísimas de responderlas a todas y a todos. Muchísimas gracias.